Quiero ser el sal, quiero ser luz, quiero ser lo que quieras Jesús, quiero tratar de ser como tú. Quiero ser paz, quiero ser paz, quiero ser lo que quieras Señor, quiero llevar a todos tu amor. Quiero ser como tú, quiero caminar el mundo entero como tú. Llévame donde quieras Jesús, aquí estoy, cambiarme, aquí estoy. Enseñame a caminar, enseñame como proclamar tu nombre Señor. Tu majestad, envíame a la misión, tengo dispuesto mi corazón para encontrar todos tu amor. Quiero ser como tú, contarle al mundo lo maravilloso que es tu amor. Enseñame, estoy dispuesto Jesús, aquí estoy, soy todo tuyo, aquí estoy. Quiero ser como tú, quiero caminar el mundo entero como tú. Quiero ser como tú, aquí estoy, envíame, aquí estoy. Aquí estoy, envíame, aquí estoy. Aquí estoy, envíame, aquí estoy.